Mil indígenas del municipio de Soledad Zompa que simpatizaban con el perra del PAN acordaron abandonar el proyecto político de Miguel Ángel Yunes para incorporarse al partido Morena y el PEG. Tras señalar lo anterior, el exalcalde Bonifacio Aguilar Linda y otros líderes sociales de la sierra de Zongolica tienen a conocer que votarán por el cambio verdadero que impulsa el precandidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Venimos a invitar a los demás municipios en la sierra de Zongolica a los 25 restantes municipios de la sierra de Zongolica que se unan a este proyecto. Desde Orizaba informa Emilio González. Buenas tardes.